Música Vale, hoy creo que sí que la he cagado O sea, son menos 5 Y no sé ni si va a pasar el maldito autobús Porque en teoría pasa menos 10 Menos Adiós Bueno, pues como habéis visto acabo de salir de estructura de computadores Hoy es un día en que tengo solo esa clase Me enfocaba un poco abajo, ¿verdad? Bueno, igual Que solo tengo esa clase Solo tengo teoría y práctica de estructura de computadores Lo cual Es bueno por una parte ya que haces lo que, o sea, que vas a dar en prácticas Lo haces también en teoría ese mismo día Pero también es un poco coñazo hasta niveles ¿Puedo ir por aquí? Por ahí Claro, no me conozco Castellón aún bien Tío, ¿por qué me enfoco hacia abajo? De igual Bueno, la cosa es que eso Que Si te lo quitas de encima Ya no tienes que estar pensando Hostia, lo que ha dado en teoría lo voy a dar en prácticas La semana que viene, tal No Lo das perfectamente ese mismo día Son cuatro horas de muerte Cuatro horas y media Cuatro horas y media Sí Porque tenemos media hora de descanso Pero bueno Eso ya está, doné Hoy voy a casa más pronto Son las dos por ahí Creo Terminamos a la una y media Y entre que salimos y tal Son las dos, creo Tengo el reloj a mano Pero tengo que apartarme de la manga de la chaqueta Y no me apetece Así que bueno Voy Hacia el piso ya que ya tengo ganas de llegar Tú Hay hambre Yo no sé qué coño pasa hoy Pero o sea Hace cinco minutos Básicamente cuando He cogido la cámara Hacia viento Vale, hacía sol Pero hacía frío y vento Ahora me estoy muriendo de puto calor Pero es que no me quito nada Porque en cinco segundos Va a cambiar el tiempo Y Otra vez igual Y puede que en cinco minutos Se nuble todo Adiós Adiós coches Se nuble todo Y vuelvo a estar igual Con que No puedo grabar por la calle Por esta O sea, por esta calle Decidido Hay demasiados coches Joder Pues nada Solo eso tío O sea, qué puto calor hace ahora mismo Cuando hace cinco minutos Me estaba helando de frío Se me ha olvidado decir que Que no solo tengo ganas de llegar a casa por comer Sino que he visto por Twitter Bueno, me han avisado por Twitter De que básicamente ha salido otro trailer De Kingdom Hearts 3 Y tengo unas ganas enormes De ver Qué diablo se puede mostrar ahora Porque Se mostró un trozo de gameplay Se mostró las cinemáticas Y se mostraron algunas de Bueno, algunas no Una de las transformaciones Que tendría la llave espada Que es con dos pistolas de magia Apareció Y tengo muchas ganas De ver Qué diablo se están haciendo Que me han dado pici Y... Dios, o sea Quiero verlo ya ¿Vale? Bueno, pues al parecer Kingdom Hearts 3 Va a ser La bomba Van a aparecer nuevos tipos De personajes Como por ejemplo Los gladiadores Al parecer No sé Lo tengo por aquí apuntado Me ha gustado Bueno, que las La llave espada Se va a transformar En unas pistolas duales O sea Dos pistolas Que esto se pueda transformar En dos cañones O en dos cañones No, en un cañón Cosa que no tiene puto sentido Pero Oye, ok Es que no sé si la luz Bueno, no Pero bueno Además de eso Pues se habla de rumores De que Marvel o Star Wars Podría incluirse En Kingdom Hearts Cosa que Lo veo un Poco demasiado forzado Más que nada Porque Star Wars Tiene su propio mundo Su propia galaxia Su propio Universo Por decirlo así Al igual que Marvel Marvel tiene su universo De superhéroes Y tal Entonces mezclar eso Con Disney Y Lo veo raro Pero bueno Ojalá Ojalá salga bien Y bueno Hay más cosas Habla de También de las formas De La forma valiente Y la forma sabia De Kingdom Hearts 2 Que también se podrían incluir Que va a ser Entre esas dos Entre las que va a variar Sora Cosa que a mí me disgusta Porque fueron una de las pocas Que usé O sea Tanto La valiente como la sabia Eran un poco cutres Sinceramente Dejaba mucho que desear Sobre todo si Desear Desear Sobre todo si Utilizabas La maestra O la final O incluso la oscura Hacías mucho más daño Y era mucho más potente Los ataques Así que Voy cambiando de mano Porque no estoy acostumbrado Y se me cansan los brazos Pero bueno Y además Bueno Han llegado tres suscriptores nuevos Con el Daily Cosa que estoy muy contento Ya os digo Esto es Ojalá seguir al ritmo así ¿No? Pero bueno De momento Es simplemente Para ver qué pasa Y es algo personal Más que algo Hecho para ganar suscriptores O lo que sea Sino Es algo más personal Si os gusta Pues muy bien Y si no Seguramente lo seguiré haciendo Ya que Me lo he propuesto Como algo Como un reto Así que GG Vale Son las siete No Las ocho Perdón Y Ya estoy Viendo vídeos No es broma Estoy aquí Trabajando Vale Que tenemos que hacer Mañana un debate Sobre Sobre Dos tipos de PCs En este caso Nosotros nos ha tocado Debatir sobre Dos tipos de servidores Hola móvil Y Oh Dios O sea Está costando lo mío Porque hay cosas que Las entiendo Y cosas que no Pero Bueno Para eso estamos ¿No? ¿Para qué si no? Pero madre mía Estas horas Los ocho Dorealas Ocho y media Tengo que ponerme a hacer ejercicio Y aún no he acabado esto Pero bueno Voy a seguir Bueno pues He acabado Lo que tenía que hacer Por hoy En la universidad al menos Y Y voy a ponerme a hacer ejercicio Pero acabo de ver Una cosa Que me ha sorprendido muchísimo Porque Steam Básicamente Acaba de pegar Un salto brutal En lo que Sin novar Y me refiero Desde una plataforma De videojuegos Ya que Acaba de añadir Los streamings Directamente Desde la plataforma Si no Mírate esto A ver si se ve ¿Veis esto? Esto es gente Emitiendo en directo Ese que pone Los broadcasts Esta gente Emitiendo en directo Y puedes verlo Cosa que me parece Una auténtica Pasada O sea Steam O sea Genial Voy a ver De probar yo Eso algún día Eh Supongo que a veces Haré por Twitter O lo que sea Y así Vemos si funciona Pero bueno Solo era comentar eso Porque me ha Sorprendido muchísimo Que Steam Sin decir nada Ni me sea nadie Haga Y como siempre Pues Sea el puto Bueno Yo ya me he duchado Y ahora ya toca Irse a dormir Porque mañana Como Todos los días Ya se me ha tocado Madruga Y bueno Espero como siempre Que os haya gustado el vídeo Y como siempre Un gran abrazo de pato Adiós Tienes saying Yo ya toca Teh Jo Tienes pegue Y bueno Y bueno Tienes pegue ¡Gracias!